Hola chicos que tal como están sean ustedes bienvenidos a este video del día No ha habido muchas noticias en los últimos días por eso es que no hemos estado sacando videos Pero sin embargo con las impresiones de no tener el canal un poco abandonado Ha habido una noticia no oficial que si ha estado rondando bastante por redes Pero bastante, en muchas páginas lo he visto Y es que Universitario de Deportes con Atlas de México Ya tendrían todo arreglado para el préstamo de Edison Flores para el próximo año 2023 Por el centenario de la U Repito, esta noticia no es oficial Es una noticia que está rondando por las redes Podría ser falsa Sabemos que Edison Flores tiene todas las intenciones de venir a la U en el próximo año para el centenario Pero no es algo tan fácil, tan sencillo Obviamente tiene contrato con un club de México Los clubes de México son clubes económicamente potentes De repente el Atlas no sería el más grande de México Pero tiene una economía solvente Y la U tendría que poner mucho dinero sobre la mesa ¿Lo veo difícil? Imposible sí, imposible no ¿En qué me baso para decir que no es imposible? La U en los últimos partidos, señores, siempre lo he dicho Siempre lo he dicho El activo y el sponsor más importante de la U es el hincha En cuatro partidos, ya hice un video sobre eso, lo pueden buscar en el canal En los primeros cuatro partidos de local Universitario de Deportes recordó casi 10 millones de soles 10 millones de soles en solo cuatro partidos en taquilla Solo en taquilla No estamos contando la venta de camisetas No estamos contando la venta de comida en el estadio No estamos contando la experiencia en crema Los juegos infantiles que arman afuera No estamos contando nada de eso Solamente taquilla 10 millones de soles Y tampoco estamos contando los sponsors Los anunciadores Ni la televisión 10 millones de soles en cuatro partidos no está nada mal Siempre lo he dicho, repito El activo más importante del club es el hincha Por eso es que al hincha hay que cuidarlo Aquellos que dicen que lo administrativo de lo deportivo No va de la mano Están muy equivocados Porque si deportivamente al equipo le va bien Pues el hincha va a ir al estadio Entonces eso se va a ver reflejado económicamente Quiere decir administrativamente Si al equipo le va mal El hincha no va a ir al estadio Entonces imagínense La U en cuatro partidos hizo casi 10 millones de soles No estamos para botar esa plata Creo yo Hagamos un cálculo súper fácil Súper rápido, perdón No tengo calculadora a la mano Pero estamos hablando de que más o menos La U en el año se juega solo por el torneo local Un promedio de somos 19 equipos Serían 18 partidos de local 18 partidos de local Saquémosle el partido de Cantola Aunque se jugó a puerta cerrada 17 A fin de año La U solamente Habrá jugado Perdón Habrá jugado 17 partidos de local Estamos hablando un poco más De cuatro veces lo recaudado Estamos hablando de que posiblemente Para fin de año Estamos contando con 40 millones 40 millones Solo, repito Solo en taquilla Solo en taquilla No estamos contando el torneo internacional Que ya que le explicamos a fase de grupos Ahí son tres partidos más Tres partidos más Con otra tarifa Sería otra tarifa No sería igual Ahí estamos hablando de unos 10 millones más Y eso Porque repito Es otra tarifa Los precios son más elevados Mínimo 10 millones más Y si es que a las últimas fechas La U sigue con vida en el torneo Porque la gente va a ir al estadio Siempre y cuando la U siga con vida La U es eliminado a mitad del torneo Las últimas fechas las vamos a jugar a estadio vacío Ya eso por eso depende también de lo deportivo Estamos hablando de que Un promedio Un estimado A fin de año tendremos recaudados 50 millones de soles Solo en taquilla En torneo local y torneo internacional Solo en taquilla, repito Fuera de premios Por pasar de ronda Fuera de los sponsors Fuera de la televisión Fuera de todo eso Solo 50 millones en taquilla Con 50 millones Se puede armar una plantilla para el centenario Yo creo que tranquilamente sí De esos 50 se agarran 20 Para hacer un buen equipo Y 30 para pagar deudas Con 20 que te des Les estoy explicando Se agarran para la plantilla No se puede armar un buen equipo Yo creo que tranquilamente Sí, tranquilamente se puede pagar El préstamo de Edison Flores Se puede pagar el préstamo de Raúl Ruiz Díaz Que también quiere venir al centenario Pero yo creo que a estas alturas del año Donde ni siquiera hemos llegado a la mitad del año Es muy apresurado hablar de Halles Porque no sabemos si a ellos se vayan a lesionar En la segunda mitad del año Les vayan a llegar una oferta de otro equipo más grande Que les ponga más plata Si de repente su equipo El Atlas en el cual está Lo vende a otro equipo Son muchos factores que Son muchos factores que Hoy por hoy Impiden que podamos hablar de una posible llegada De un jugador en este caso de Edison Flores Muchos factores Muchos factores a tomar en cuenta Por el cual no podemos asegurar que esta noticia sea cierta De repente Universitario con Atlas Ya están en conversaciones Eso sí puede ser Pero que ya haya un acuerdo Yo lo dudo Lo dudo Y sería un error Sería un error Porque hasta donde tengo entendido La actualidad de Flores en el Atlas No es muy buena No viene jugando Se viene lesionando Entonces que jugador estaríamos trayendo Yo creo que por lo menos Por lo menos tendría que tener Edison Flores un par de meses buenos en su club Para decir ok Ya apuesto por él Apuesto por él No importa si se lesiona No importa si pasa algo Igual estoy trayendo un jugador Que me va a garantizar un buen nivel para el próximo Así que esa es mi opinión Eso es lo que yo creo La noticia que está rondando Por todas las redes No es algo confirmado No es algo oficial Y yo espero que no sea algo Por confirmar Algo extra oficial Yo espero que sea simplemente Humo Por así decirlo ¿No? Porque si de verdad Los vamos a traer Edison Flores Yo creo que tendremos que esperar Por lo menos a mitad de año Para ver en qué nivel está No vamos a traer un jugador Solamente porque El jugador es hincha de la U Porque si no traemos pues A medio A medio A la mitad de los futbolistas De fútbol peruano Los traemos ¿No? El hecho que sea El hecho que sea Hincha de la U No nos va a garantizar Que se juega un campeonatazo No nos va a garantizar Que nos ganemos el título Así que un poquito más de calma Yo también quisiera Edison Flores Aclarando Yo también lo quisiera De vuelta en la U Pero Pero la U No es todo sentimiento No es todo hinchaje Es fútbol Se campeona con fútbol Yo no conozco Ningún equipo del mundo Que campeone Que campeone con el hinchaje Entonces hay que esperar Un poquito A ver qué sucede Hay que esperar Por lo menos Creo yo A mitad de año Como ya lo dije Y a mitad de año Veremos el tema De los refuerzos Espero que esto sea humo Nada más La noticia de Edison Flores La quería comentar Con ustedes Igual Igual sabemos Que la U Quiere Y Edison Flores Quiere Igual con el tema De Arroy Díaz Sabemos que tanto La U como Arroy Díaz Quieren venir Pero yo creo Que si tenemos El estimado El promedio estimado Que les acabo de dar De 50 millones Y de esos 50 Somos 20 Podemos hablar De un equipo Más que competitivo Más que competitivo Para el centenario Y ni siquiera Pues Ni siquiera Estamos hablando De lo adicional De los ingresos fijos Estamos hablando De mucho dinero Mucho dinero Que yo creo Que podríamos Invertirlo En el campeonato Del próximo año Eso sí Que no perdamos El rumbo La visión del horizonte Lo que dije En videos pasados La U tiene que Compranar este año Sí o sí ¿Por qué? Porque es más plata Más plata Plata que necesitamos Para el centenario Y plata que necesitamos Para pagar deudas No hay que esperar El centenario Para campeonar No Se campeona Este año señores Este año Tenemos un equipazo De eso yo no tengo duda Tenemos un equipazo Y ahora Con la mano del técnico Este equipo está Pero bailando solo Así que Yo tengo esperanza Que este año Podamos lograr En el campeonato Esperemos que sí Podamos lograr En el campeonato Y que el próximo año El centenario Sea el bicampeonato Es lo que yo quiero Y creo que es lo que Todos queremos Eso es lo que quería Comentar con ustedes Para ir cerrando Un poquito Recordarles Recordarles Que esta página Este club Este canal Es una iniciativa De hinchas cremas Hecha para Hinchas cremas Tenemos planes De 20 y 50 soles De acuerdo a su Posibilidad Con beneficios Como un grupo De whatsapp exclusivo En donde se mantendrán Informados de las últimas Noticias del universitario Entradas al estadio Sorteos Regalos Reuniones Pichangas Todo esto Todos estos beneficios Acorde al plan Que ustedes adquieran El teléfono Está en pantalla Se pueden comunicar Por whatsapp Para mayor información Por whatsapp No por llamada Y dicho eso Si quieren saber Un poco más de mí Me pueden encontrar En youtube Y en tiktok Como josekaji Me dedico a hacer Resúmenes de videos De películas Series En un minuto Y si me quieren ver la cara Poden ir directo a tiktok Porque ahí la paro mostrando A cada rato Hasta por las pulgas Eso sería todo conmigo Por el momento Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Y hoy día Gana la U en la noche Chau chau